El presidente Luis Abinader es noticia porque dice categóricamente que República Dominicana no va a aceptar refugiados del vecino país acá en nuestro suelo. Y de hecho, incluso hasta Leonel Fernández, que tenía una actitud o postura, si se quiere, ambigua, difusa, casi irresoluta, no muy clara con este tema, hasta el propio Leonel graba un video en el cual dice categóricamente que es inaceptable la postura de la ONU. Pero además, el presidente agrega que es a la ONU que le toca trabajar en ese tema y no a República Dominicana. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bonito. Pero yo le hablo a ustedes que son o que componen la selecta audiencia de las plataformas que comprenden impolíticamente correcto. Hay que incluir la quinta pata o al menos una parte de la quinta pata o yo no sé si decir la verdadera quinta pata. Ya más adelante hablaré de eso y diré con lujos de detalles lo que pasó con la quinta pata, pero amén. Señores, recibo la noticia de que en Punta Cana, pero yo no me voy a adelantar, déjame decir las cosas lineal y luego casi al final de este comentario desmontar esa diatriba. Ok, voy lineal. En Punta Cana, en Verón específicamente y más en concreto en la región de Friusa, está operando un supuesto centro de migración que trabaja con migrantes del vecino país. A simple vista, se trata de una organización internacional que le da asesoría a los migrantes que están en Punta Cana, en esa región, en Verón y Güey, que tienen allí una comunidad en la cual lamentablemente no hay un solo dominicano. Y si uno fuese pragmático, uno diría, bueno, caramba, una comunidad ahí en Punta Cana, en un rinconcito, no están fastidiando a nadie y uno lo deja, uno la deja pasar. Pero, el problema es que usted y yo sabemos que comienzan con uno, y después aquí, y después allí, y otro asá, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, descubrimos que esto ya no es República Dominicana, sino está en domingo 3.0. Por eso es que no podemos permitir ese asentamiento en Verón, Punta Cana, incluso específicamente. Eso es inaceptable. Y nosotros, como sociedad, deberíamos exigirle al gobierno, así como lo hicimos con el 4%, así como lo hicimos con el tema de la Plaza de la Bandera, tenemos que ir marchando al Palacio para exigirle a nuestro gobierno que saque esa gente de Verón, Punta Cana, porque no se trata de un asentamiento aislado. Ese es el germen, el germen de la desgracia de la dominicanidad. Y aquí, lamentablemente, hablo con el corazón herido, aquí, lamentablemente, hablo con un mindset de preocupación. Pero bueno, oigan bien, para que quede claro cómo voy a desmontar el tema. Producción, ¿cómo es que se llama, por favor, el organismo ese? CARE, abríngame el nombre exacto. Sí, pero CARE es como un nombre, un concepto, pero tienen otro nombre también. Sí, por favor. Entonces, esta gente, supuestamente, están dándole asesoría a los migrantes. Fíjense que el presidente dijo que él no va a aceptar refugiados. Pero, ¿dónde se revela la trama? No del presidente, sino de esta gente. ¿Dónde se revela? Oh, ¿dónde se les ve el refajo? ¿Dónde se ve la fachada de que no existe tal cosa como un centro de asesoría para migrantes del vecino país? En el hecho de que dos días después, centro de atención, ¿cómo es? Centro de atención, referencia y recursos para migrantes. En República Dominicana, cualquier ONG que trabaje con migrantes, ya usted sabe que es con los vecinos que trabaja. Gracias. Entonces, esta gente se delata. ¿Adivinen dónde se delata esta gente? Han pasado dos días al momento de la afirmación de esto, desde que la ONU agarró y dijo que República Dominicana tenía que aceptar refugiados del vecino país. ¿Saben ustedes qué hicieron ellos ayer? La gente de Edecare comenzaron a operar, se reactivaron, supuestamente para darle asistencia a migrantes, queriéndonos hacer entender que van a trabajar con los migrantes que ya están en República Dominicana en calidad de obreros. Cuando el timing los delata, o sea, ustedes volvieron a operar, volvieron a abrir sus puertas un día después de que la ONU le pide a República Dominicana que acepte refugiados. Pero qué bendita coincidencia, para no decir otra cosa. Ustedes me están viendo a mí la cara de imbécil. Me están viendo a mí la cara de idiota, como que si los dos mil libros que yo me he leído, todo sí, ahora van a leer, y ya. A mí, sean un poco más creativos por lo menos. Que como quiera, les voy a coger la seña. Oiga bien, este centro supuestamente para la asesoría de migrantes, en momentos que el presidente dice que no habrá centros de refugiados en República Dominicana, dice el instintiario que esta gente abre sus puertas y comienzan a operar en Punta Cana, en Verón, Punta Cana, Verón y Güey, Punta Cana, para dar la asistencia a migrantes. Quiten la palabra migrantes y pongan ahí refugiados. De lo que estamos hablando, señores, es de que en Punta Cana, en nuestras propias narices, se está abriendo o comienza a operar el primer centro de refugiados. Pero me llega un video que tengo que confirmar, también de producción, de que en Pedernales ya están instalando un centro de refugiados. Y aquí yo voy a ser categórico, porque a mí no me van a manipular emocionalmente. Yo no tengo por qué ser sensible con aquellos que yo sé, que inmediatamente levanten un chin de cabeza, me van a dar una patada por donde la espalda pierde su nombre y me van a sacar de mi propio país. Ahí vi yo a un imbécil, a un estúpido, en una entrevista del colega Francisco Tavares, el demócrata, en una manifestación en El Mirador, ese dominicano imbécil que no conozco, es estúpido, es ingenuo. No, que los vecinos son nuestros hermanos, que ningún país ha hecho más por este que ese país, que República Dominicana le debe su economía al vecino. ¿Qué más dijo? Que Francia ha explotado al vecino. Mira, inculto. La razón por la cual Francia le puso la indemnización, el tema aquel a los vecinos, fue porque los vecinos quemaron los ingenios franceses. Y Francia dijo, bueno, está bien, libertad para ustedes, pero por favor, tienen que pagarnos los ingenios. Los ingenios que ustedes quemaron y se fueron en déficit. ¿Sabes por qué? O en inculto. Que no te lees un bendito, que casualmente él habla de que desconocemos la historia. Pero mira qué fácil. El vecino, lo único que tenía que hacer, era decir, bueno, nacionalizo los ingenios. Yo soy libre ya. Viene Francia y dice, tienes que pagarme tu libertad, en caso de que fuese así, por ejemplo. No hay problema. Yo voy a producir azúcar, con los ingenios que nacionalicé, negocio redondo, porque el capital lo puso Francia. Entonces, si yo nacionalizo y comienzo a vender, yo le estoy sacando dinero a una estructura en la que yo no invertí un peso. El negocio redondo. Pero no, los quemaron. Guiados por el resentimiento, por el odio, por la envidia. Eso es como que nosotros, dominicanos, nos pasásemos 500 años odiando a España, a la madre patria, por el tema que es de la subyugación de los indígenas. Por citar un caso, ¿no? Pero no. Solamente almas bajas, en cuanto a lo humano, sucumben a eso. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro es, no es verdad que la economía dominicana dependa de ese país. Lo que sí tenemos es una codependencia de empresarios dominicanos que se acostumbraron a hacer dinero por esa vía. Pero si la economía dominicana dependiese de los vecinos, hace rato que los vecinos, en las áreas que intervienen directamente en República Dominicana, tuviesen réplicas en su país. Esta gente aún no ha comprendido que si de construcción se trata, los arquitectos son dominicanos, los ingenieros son dominicanos, el maestro constructor todavía es dominicano. Ahí lo único que pone el vecino es la fuerza bruta. Y el que quiera, lo haga simple. Contrate la totalidad de una construcción a un vecino, sin el ingeniero y todo eso, y venga luego a decirme en qué terminó aquello. Entonces, es muy fácil. Ah, porque acá hay gente que le gusta pintarse como de, le gusta pintarse como de sensible, como de que, mire, yo moralmente hablando intachable, yo soy, yo soy consul al dolor ajeno, o sea, se suman al tema de la victimización. Pues yo dije, a mí no me van a manipular. No me van a manipular, eh. A mí, eso es como el tema de los paneles solares. Estos carajos que venden paneles en República Dominicana con Carlos Haznari de Renza Solar a la cabeza, si dije el apellido bien, en caso que me disculpen. Ellos tienen un negocio lucrativo y quieren venir a manipular a los comentaristas con, bueno, a Sergio Carlos no, porque Sergio Carlos vende paneles solares. Sergio Carlos hace bien porque él tiene intereses, pero todos los demás que tienen plataformas que tienen que mantener económicamente, estos elementos vienen a venderle el tema de la energía solar, que amigable con el medio ambiente y quieren que se les haga el trabajo de relaciones públicas de gratis. Como que si los paneles solares, yo lo hago, tú tienes razón y yo puedo hacerlo, pero regala el panel. Tú no puedes pretender que venga yo en mi plataforma a hacerte un trabajo de relaciones públicas de gratis cuando tú vendes el bendito panel. Carlos Aznari de Renza Solar, como se llame, creo que es así que se llama. No, viejo. O sea, los indios y el espejito por oro, no, 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 no. Entonces, en esa misma línea también lo otro. Venir a manipular a uno con el tema del tema humano, como que en ese país internamente no existen responsables. Y con el tema de los paneles, mi crítica, si no me entienden, es breve. Ellos venden paneles solares. Es una actividad capitalista. Hacen bien en recibir ganancias, pero no vengan entonces a involucrar a comentaristas y a querer resolver su problema para seguir ganando dinero que hacen bien, desconociendo y cualquierizando el trabajo de comunicación. Pague publicidad, pague relaciones públicas también. Ese es el detalle. Fuera de ahí, la discusión como tal ya eso es otra cosa. Ahora, venir a beneficiarse de estas plataformas y de su influencia para luego seguir vendiendo paneles y ganando tu buen pendejo. No. No. Entonces, con el tema del vecino pasa casi lo bueno. Pasa lo mismo. Esa gente es responsable de su problema allá internamente. ¿Y saben qué? Lo voy a dejar ahí porque ya con este tema del vecino estoy perdiendo el control emocional. Calma, Neudis. Calma, Neudis. Gracias. Nos vemos en el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Pues dices que están en manos de militares y da la impresión de que puede ser de otra vía. Da la impresión de que pueden estar en manos de no necesariamente militares sino civiles. lo que pasa es que creo que en el único país del mundo en Irán aquí los los reos los internos están americados por policías por agente penitenciario formado para eso guardias marinos es decir una serie de personas manejan los internos no es un solo cuerpo a pesar de que es una dependencia de la Procuraduría General de la República y que es donde se van todos los internos de la República Dominicana que tienen medida de cohesión y medida ya definitiva porque ese es otro tema los internos condenados conviven con los internos preventivos es decir aquí no hay y ahí están ligados a todo el mundo los jueces de ejecución de la pena que fue una innovación del código procesal penal desde el 2002 no funciona el 67% de los internos son preventivos el 67% de la masa de reos de la victoria actualmente son presos preventivos en la historia creo que llega hasta el 70% dato oficial el 70% presos preventivos una de las cosas que la Cámara de Diputados y especialmente la Comisión de Derechos Humanos logró a partir de que el presidente de la Cámara decidió que los diputados teníamos que salir del Congreso fue que nosotros visitamos todas las cárceles y una de las cosas que empezamos a denunciar porque entrábamos con los con las evidencias porque en la Cámara de Diputados todo se graba hay grabaciones fotografías hay testimonios es que han empezado a transparentarse el 19% de los reclusos están enfermos datos oficiales y las enfermedades están determinadas por ejemplo en la Victoria hay 28 personas con problemas mentales y 3 28 bueno encontró poco en la Victoria porque la Victoria representa 33% lo tiene pero si tú vas a la Romana ahí tienen más de 100 con problemas mentales entonces 28 lo que han reportado la autoridad es posible que hayan más mucho más pero te dije que teníamos 81 envejecientes personas de 65 82 años hay gente con 82 años presas así es y cómo pues bueno no sé desconozco bajo qué elemento jurídico no sé puede estar una persona a sus 82 años en prisión que lo condenaron a 30 años cuando tenía 50 ¿cómo es el asunto? sobre todo son gente que entraron ya también mayor y son fundamentalmente por casos de violaciones ¿entiendes? entonces algunos argumentos que yo eso no lo entiendo algunos personas muy mayores conviven en la cárcel ese es su habitable se acostumbran a estar ahí se acostumbran no tienen familia y entonces se perecen un móvil sepaqueten en prisión y que hay de cierto en algo que he escuchado de incluso psicólogos de que hay personas que se pasan 10 años en prisión 12 15 años y de que ya prefieren quedarse en la prisión porque la incertidumbre de que van a ser fuera es tan pero tan pero tan grande que se adecúan psicoemocionalmente aceptar que bien podrían permanecer sin problemas el resto de su vida en prisión ciertamente hay reo que la permanencia económica de su familia afuera depende de la cárcel son ellos que mantienen su familia ellos desde prisión y como se da eso no entiendo ahí me puse bruto ahí o sea como es eso de que un preso mantiene su familia afuera no entiendo explica hay un preso que tiene un colmado en la cárcel y de ese colmado viene su familia o ese preso en la lava de que lava mano a los demás presos y vive y con eso mantiene su esposa mantiene su hijo o mantiene su madre desde la cárcel hay que ir a ver porque nosotros teníamos mucho tiempo en la materia cuando éramos profesores de élites la razón social de la prisión la prisión es la sociedad en miniatura y lo que se da en un barrio pobre lo mismo la venta de droga la explotación sexual gente que tienen que limpiarle la cerda gente que quiere protección que busca protección en la cárcel que son objetos sexuales en área de protección gente que que tienen su neverita para vender jugo otro que tiene su barbería otro por ejemplo yo voy y veo un señor sentado en una con una mesa que no tiene nada en la mesa cuál es su función la función de él es el que hace la ABC de banco en la cárcel si tú quieres tú tienes una persona detenida y que le va a mandar mil pesos tú no puedes llevarle mil pesos y tienes que depositar eso en una cuenta y entonces él lleva ese recibo donde ese tipo que está sentado ahí lo ve en la cuenta y entonces le da ochocientos le da novecientos lo que hayan acordado pero la persona en cuestión deposita el dinero en la cuenta del que tiene la mesa del que tiene la mesa y ese es el que le va a dar ochocientos pesos cuando le manden el recibo si del voucher de que ya tú le depositaste a tu familia pero no solamente eso por ejemplo ¿por qué nosotros estamos diciendo que hay que cerrar la victoria? es que la victoria genera casi el sesenta por ciento de toda la delincuencia que se da fuera de la cáncer es decir los robos atracos sicariato extorsión venta de drogas toda esa cosa se da en la victoria y de la victoria los jefes de esos cuerpos siguen funcionando desde la victoria y entonces te extorsionan o quien no haya recibido la llamada de un preso diciendo que le ponga un paquetito y con eso te coge los datos te busca los datos y cuando viene a ver tú le estás depositando un dinero o que te está llamando de un banco de una cosilla de la victoria porque es todo un entramado corrupto que se da en el sistema penitenciario dominicano sobre todo ese que no ha podido entrar al nuevo sistema resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no